Gózalo, que yo también lo gozo Muevete, que suene un canto sabroso Gózalo, que yo también lo gozo Muevete, que suene un canto sabroso Gózalo, que yo también lo gozo Muevete, que suene un canto sabroso Gózalo, que yo también lo gozo ¡Qué sabroso! Muevete, que suene un canto sabroso Yo sé que yo también lo gozo, y sé que te va a gustar Este ritmo rico y bueno, que por el mundo verá Que no pare de eso, esta música que va Gozado como no gozo yo, sé que te va a gustar Y dice Cosa clave que yo no gozo, y sé que te va a gustar Este ritmo rico y bueno, que por el mundo bailar Que no pare de eso, esta música que va Gozado como no gozo yo, sé que te va a gustar Y dice Cosa clave que yo no gozo, y sé que te va a gustar Este ritmo rico y bueno, que por el mundo bailar Este ritmo rico y bueno, que por el mundo bailar Este ritmo rico y bueno, que por el mundo bailar Bueno, y ahora vamos a meterle un canto sabroso Con el mundo, con las palmas Cha 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 Gozado, que yo también lo gozo Gozado, que soy un canto sabroso Gozado, que yo también lo gozo Gozado, que soy un canto sabroso Gozado, ven conmigo Gozado, para una bailar Gozado, este ritmo rico y bueno, que por el mundo bailar Gozado, gozado Gozado, una bailar Gozado, si, con mi música fenomenal Gozado, hay que bonito Gozado, un poco vaciar Gozado, miro con Italia Dale bajo No, no, no Gozado, que sabor Thank you Thank you